saludos amigos y amigas bienvenidos nuevamente a mi canal yo ya estoy de regreso hoy día les voy a preparar una sopa de tomate con calabaza como ustedes tengo aquí como seis tomates ya están cortados y tengo cinco calabacitas también ya los corte utilizar una cebolla y una cucharada y medio de vinagre blanco una cucharada y medio de azúcar morena y tres dientes de ajo como ustedes así que mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal ya estamos listos ya vamos a empezar bueno mis amigos como ustedes pueden ver aquí está mi olla mira ya está calentando ya tiene aceite de oliva un poco yo siempre utilizo aceite de oliva o dependiendo qué clase de sopa van a hacer cuando yo preparo sopa de crema utilizo mantequilla cuando es vegetales utilizo aceite de oliva ya vamos a agregar como siempre primero ajo ahí está mis amigos esta sopa bien facilito para preparar y rápido no lleva carne nada de eso simplemente tomate con calabacitas mira ya vamos a agregar ajo perdón el cebolla el cebolla el ajo ya primero que le agregamos le vamos a agregar tomate también aquí lo voy a dejar como de cinco minutos después de cinco minutos ya voy a agregar sal pimienta al gusto como siempre y vinagre y azúcar o por cierto se me olvidó otra cosa al final lo voy a agregar escalio me falta cortar todavía así que mis amigos regresamos en cinco minutos así lo voy a dejar bueno mis amigos después de cinco minutos y ya vamos a agregar lo que sigue ahí va quedando mira vamos a agregar sal pimienta como siempre al gusto ahí está y mi sal ahí está y mi sal ustedes si me tienen esta puedo utilizar la sal muchas personas a muchas personas no les gusta este sabor entonces vamos a agregar bien y si vamos a agregar azúcar ahí está mi vinagre y vamos a agregar clavacitas es una sopita súper fácil mis amigos lo recomiendo y muy pocas ingredientes lo que lleva y lo voy a dejar unos tres minutos pues ya voy a agregar agua mis amigos regresamos en tres minutos bueno mis amigos después de tres minutos ya vamos a agregar agua esta sopa ya está ya estarán listo ya estarán listo ya estarán listo y a la final voy a agregar calio como ven ustedes así que mis amigos regresamos en ocho minutos bueno mis amigos después de ocho minutos ahí está mira la sopa tomate con clavacitas ya lo voy a apagar y por último vamos a agregar calio ahí está ahí está lo vamos a revolver bien esta sopa ya está listo así que mis amigos nos vamos a servir nos vemos en la mesa bueno mis amigos como ustedes ya llegaron a la final viendo mi video pues ahí está mi sopa mira así me quedó tomate con calabacitas es súper facilito se les recomiendo para preparar es fácil claro es puro vegetales mis amigos si ustedes están a dieta se les recomiendo mira es súper facilito para preparar así que mis amigos si te gustó mi video no se olvide dejar un poquito para arriba nosotros llegamos a la final cuídense mucho bendiciones para todos bye 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 bye